Gracias. 2.38 minutos de la tarde. A esta hora vamos a trasladarnos en directo al Estado de Aragua con nuestros compañeros del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Héctor Villa. Él nos reporta desde la entidad de Aragüeña. Adelante, Héctor. Así es. Ahora establecemos este contacto para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Yo me encuentro en la sede del Ministerio Público de la Ciudad de Maracay, en el Estado de Aragua. El día de hoy, representantes del gobierno aragüeño introdujeron un escrito de denuncia contra algunos funcionarios de la entidad. A mi lado se encuentra la secretaria de Gobierno, Caril Berto, y nos comentará ya parte de los detalles de lo que ha sido esta denuncia realizada el día de hoy. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en la sede del Ministerio Público ubicado en Maracay, Estado de Aragua, para consignar escrito denuncia en contra del ciudadano Gerardo Aquiles y sea Romero, hermano del exgobernador del Estado de Aragua. Precisamente cumpliendo instrucciones de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y del gobernador Tarek El Aysami, justamente en contra de la lucha que tenemos contra la corrupción. Es una iniciativa que ha nacido desde el Ejecutivo Regional. Es importante señalar que presuntamente se han cometido delitos de la ley contra la corrupción y de contrataciones públicas, consignando el día de hoy tres casos emblemáticos. Uno que tiene que ver con una negociación van de Minarsa, otra de una obra también ejecutada por Minarsa y una tercera también de unas negociaciones que evidentemente podemos decir que presuntamente se han cometido estos delitos. Cabe destacar que a través de Bandes Minarsa, bueno, en los tres casos resumidos, podemos anunciar que hubo una erogación de 59 millones de dólares y 9 millones de euros, pudiéndolos destacar en el siguiente orden. Uno de los casos denunciados se trata de una negociación realizada por el orden de los 67 millones de bolívares a través de la aprobación de un crédito de Bandes Minarsa que nunca fue registrado en su contabilidad y por el cual se adquirió maquinaria completamente deteriorada a través de su praragua, traducido en divisas por un monto aproximado de 12 millones de dólares. El segundo es un caso según el cual presuntamente se pagó sin contrato el anticipo de una obra cuyo monto aproximado era de 398 mil bolívares para la rehabilitación de un ambulatorio en Carmen de Cura al margen de la ley de las contrataciones públicas. Y el tercer caso es un caso que llama mucho la atención en el sentido de que la empresa Minarsa se ve inmersa en unas compras de 50 autobuses chinos por un monto de 14 millones de dólares, un precalentador de planta de carbonato por 2 millones 800 mil dólares a través de su praragua, excediéndose en su capacidad financiera. Por otra parte, a través de una empresa mixta donde la mayoría de las acciones pertenecen a Minarsa, se compró una planta procesadora para la obtención de carbonato de calcio por 8 millones 400 mil euros, equipos complementarios para dicha planta por 1 millón 400 mil euros y de una planta para fabricación de prefabricados de concreto por 31 millones de dólares, igualmente excediéndose en la capacidad financiera de dicha empresa. Cabe destacar que para el momento eso suma una cantidad de 500 millones de bolívares para ese momento y bueno, no pudiendo en este momento sino hacer la denuncia en contra del ciudadano Gerardo Aquiles y Sea Romero no dejando por esto de comentar que por supuesto que hay otros directivos y directivos directivas y directivos de la gestión del exgobernador ISEA que tienen presumiblemente también responsabilidades en estos actos de los cuales el día de hoy ya hemos consignado no solamente el escrito de denuncia sino también las pruebas de los mismos. Ya al momento pues no puedo dar más nombres al momento por cuanto saben pues que pudiera entorpecer el término de las investigaciones pero por el monto de estos hechos estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República designe un fiscal con competencia nacional para que se hagan las averiguaciones del caso. Secretario, ¿estaría también siendo investigado el exgobernador del Estado de Aragua, Rafael ISEA, por esto está? Parte de las declaraciones que ofreciera la secretaria de Gobierno del Estado de Aragua Carilberto en torno a lo que ha sido esta denuncia que se está introduciendo el día de hoy en el Ministerio Público del Estado de Aragua en el que señalan, se realiza una investigación a Gerardo ISEA hermano del exgobernador de la entidad Rafael ISEA en torno a unos presuntos casos de corrupción. Es parte de la información nosotros le invitamos a que usted continúe con más allá de los estudios. Gracias. Gracias.